Semana intensa para el Papa Francisco que a sus 84 años no se da respiro en su misión evangelizadora. Estos últimos siete días recibió a más de diez embajadores de distintas partes del mundo con quienes profundizó las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y sus respectivos países. Pero el encuentro más relevante se llevó a cabo el sábado cuando se reunió con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con quien abordó asuntos como los desafíos de la pandemia, las migraciones y el cambio climático. Minutos más tarde, el Papa acogió a los alumnos de la Escuela Profesional Ambrosoli de la ciudad de Codoño, al norte de Italia. En dicho establecimiento se constató hace más de un año el primer caso de coronavirus en el país, por eso las palabras del pontífice fueron de consuelo y renovada esperanza. Y así llegó el domingo de Pentecostés que Francisco celebró con una misa en la Basílica de San Pedro. En tiempos de sufrimiento, el Papa destacó la dimensión de consuelo con que viene a nuestro encuentro el Santo Espíritu de Dios. Hermana, hermano, si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida que quema, si no encuentras una salida, ábrete al Espíritu. Y luego en la oración del Regina Celi profundizó aún más, destacando cómo el Espíritu es una fuerza para la unidad en la Iglesia en medio de una enorme diversidad de personas. Porque el Espíritu es universal, no nos quita las diferencias culturales, las diferencias de pensamiento, no. No, es para todos, pero cada uno lo entiende en su propia cultura, en su propia lengua. El lunes comenzó para el Papa con una visita a los medios de comunicación de la Santa Sede con motivo de los aniversarios del periódico, el Observatorio Romano y la Radio Vaticana. Durante una hora recorrió las instalaciones y saludó a los trabajadores que cada día amplifican la voz evangelizadora del pontífice. Por la tarde, Francisco asistió a la inauguración de la Asamblea Plenaria del Episcopado Italiano, junto a quienes oró y compartió diversos desafíos para la Iglesia. Y el martes, el Santo Padre lanzó un programa de siete años con el que pretende continuar creando conciencia en la Iglesia y el mundo acerca de los desafíos medioambientales a nivel global. A partir de su encíclica Laudato Si, animó a promover una ecología integral que cuide tanto de la naturaleza como de las relaciones sociales. Necesitamos una nueva aproximación ecológica que transforme nuestro modo de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la tierra y, en general, el modo de mirar al hombre y de vivir la vida. La audiencia del miércoles se desarrolló en el patio de San Damaso, dentro del Vaticano. En su catequesis, el pontífice abordó un tema peliagudo respecto de la oración, porque pareciera que a veces Dios no escucha nuestras plegarias. En todas estas situaciones, Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de la nombre. Y al final de la audiencia, el Papa realizó este gesto extraordinario. Se acercó a una mujer mayor de raza judía, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Ella le mostró su brazo, donde aún lleva el número que le fue tatuado durante su detención. Un recuerdo de una atrocidad vivida que el Santo Padre acogió con enorme compasión, manifestada en este beso, que expresa cómo Dios se abaja y sana las heridas de nuestra vida con su amor.